Una vez estuvo en León. Te digo, es lo que aplaudo de mí. Me gusta irse encima de mí, está bien, pero hice lo mejor posible porque es el más bien. Costó 20 mil dólares, que son 400 mil pesos. ¿Cómo está? ¿Dónde estudiaste? ¿Hasta el tercero de quinto? ¿No me dijiste? Y me llega, esto nunca ha hablado. Si la cantidad era en pesos. Era un chingo. Era un chingo y yo, no manches, yo he soñado, ¿no? Hacía lo que quisiera. Y resultó ser en dólares. Llego a ese contrato, era de millón y medio de pesos al mes. Tenía la ropa y no la quería lavar. Entonces, iba y me compraba más. Un contrato de Disney, una locura, ¿eh? Disculpe, ¿de ustedes es este, escuinclen, algasmeadas? No. Estaban buscando a sus papás, que creo que lo perdieron. No, salió todo. Ah, se manchó. A ver, ¿cómo se llama tu nombre? Yo me llamo Ángel. Tengo otro nombre, pero no me gusta. Ah, chingada. ¿Te lo digo? ¿O no te interesa? Pues la verdad me vale madre, pero... A mí si me preguntas, contesto. Si no me preguntas, no, no voy a decir nada, porque sé cómo eres. Mi nombre completo. Mi nombre completo es Nello Ángel. Es que... ¿Qué? Por eso no me gusta. ¿Qué? Nello es N-E-L-L-O. No, nada, si hubieras puesto alguna pendejada como Antrax o algo así, mejor. Yo estaba en la panza de mi mamá, güey. No, pero mi nombre en redes sociales es Antrax. ¡Uy! El Antrax al volante con el escorpión dorado. ¡Uy! ¿Qué onda? ¡Escorpión dorado, peluche de la estucha y su jugosidad! Quiero saber por qué te pusiste Antrax. Mira, hay dos versiones. Una, la que siempre digo, pero hace mucho tiempo no digo, no hago como entrevistas, casi no hablo con personas como tú. Un dios. Como un dios. Conmigo, pero más o menos hablado con un dios. Entonces, pues ya he cambiado y ya digo la versión real. Es la primera vez que la voy a decir. ¡Uy! ¡En exclusiva! Antrax revela por qué chingados se puso nombre de pinche enfermedad terrorista del mundo. Mira, la versión que siempre digo a los medios, que decía antes a los medios, es que, pues es una palabra mala, pero que a mí me había gustado y que le cambié el significado. Y que antes buscabas Antrax, te aparecía algo malo y que ahora lo buscas, te aparece algo bueno. Por favor, dígale que no mames, ¿no? Es la versión que siempre daba. ¿Qué es lo bueno que te parece? La versión real. ¿Qué es lo bueno que te parece, disculpe? Pues, mis videos, güey. Ah, órale. No, chingón, güey. Gracias. Entonces, la versión real es que cuando yo iba en secundaria, estaba muy de moda como los narco corridos, ¿sabes? Ajá. Y entonces, había, había, ay, no, no tengo idea. Ajá. Un grupo que se llamaba Los Antrax y muchos corridos hablaban de ellos. Entonces, ahí me ves escuchando, me gustó como el nombre, me gustaban las canciones como de acción, yo les llamo. ¿Sabes? O sea, yo soy la idea que no lo que escuches es lo que eres, ¿no? Muy aparte, ¿no? No eres narco, no es narco corrido, es canciones de acción. Canciones de acción. O sea, no, no, nunca perteneciste a ese grupo. Nunca, aclaro, nunca perteneciste a ese grupo. ¿Nunca perteneciste a ese grupo de acción? Exactamente. Me llamó Ángel, entonces, Ann de Antrax, me gusta el color verde, eso siempre es de real, es mi color favorito. Entonces, ya dije, ahí está la marca, después ya se fue haciendo una marca. No, porque no, pero diste de verde también, por eso no te reconocí. ¿Perdón? Dije, yo pensé que era el Paco Ranger. Perdóname. Eso nunca falla, papi. ¿Y por qué el verde, güey? El verde, pues no sé, güey, siempre me ha gustado. Es de buena suerte para ti. ¿Tú tienes un color favorito? La gente tiene un color favorito, dorado. Ok, ok. A mí me gusta el color verde, güey, eso no tiene más. ¿Quién es este pinche chamaco nalgazmero que ya se van a empezar a chingar? ¿Por qué subiste a ese pinche escorpión? Pues porque si sube a Luisito, se enoja y luego le tira. ¿O no? Con Luisito no te vas a estar metiendo. Pero que no se pierda la abuelita de lo costumbre de decir que Luisito ha sido la señorita más especial que se ha subido con el escorpión dorado. A ver, subí a Luisito y no pudo con el paquete. Aceptémoslo. ¿Tú podrás con él? Pues ya estoy aquí, ¿no? No me puedo bajar, o sí. No, pero la gente que te ubique. Antrax es un... ¿Puedo clasificar como un pinche virgen? Digo, un pinche gamer. La gente piensa que soy gamer. Me dice, oye, te va la partida, yo soy malísimo. Yo no sé jugar y todos me clasifican como gamer. Yo lo que hago es entretenimiento y la mayoría fue de los videojuegos, porque yo salí de los videojuegos. ¿Me permite presentarme? ¿Me puedo presentar? Preséntate, Luisito. Para quien no me conozca, yo tengo un canal en YouTube, que es mi plataforma más fuerte, donde tengo 15 millones. Uy, desculpa, ¿de dónde sacas 15 millones, pinche señor bot? No lo sé, suena mucho, pero cuando lo ves en persona es mucho más, ¿no? Porque luego criticamos, o no sé, luego ves menos... Eres bien humilde. A un YouTuber. Suena mucho, pero en realidad es un chingo. Escúchame, luego últimamente ya está más de moda ser influencer. Entonces, de repente hay un influencer de 50 mil, 100 mil, que la gente lo dice... Ah, ¿tú quién eres? Los micro-influencers, ¿no? Exacto. Pero realmente, güey, 50 mil personas llenas el estadio azteca, ¿no? No, de hecho no, porque no sabes de fútbol. O sea, se llena con 80 mil y antes con 100 mil. No, pero no sé de fútbol, güey, pero casi se llena, güey, ya es mucho. Entonces, yo tengo 15 millones, estoy muy feliz y agradecido, obviamente, con todos ellos, y no comería. No, no es cierto. Yo empecé en redes sociales hace seis años, seis años y medio, subiendo videojuegos. Mi papá, mi padrastro, jugaba un juego, o sea, lo conocí por él ese juego, lo empecé a jugar, me empecé a meter a YouTube, que otros youtubers subían ese juego, y dije, bueno, ¿por qué yo no? Está padrísimo porque esos youtubers que yo veía súper como fan, como me fue pasando el tiempo, terminé conociéndolos, grabando con ellos, y son de las cosas que vas viviendo como creador de contenido. Ahorita, te voy a ser sincero, mucha gente, lo que más me tira, o lo que más de repente comenta, por ejemplo, me conocieron hace seis años, cinco años, cuando eran más jóvenes. Te refiero a un chavo que tenía 15 años, 13 años. Ahorita ya tiene 20, 21, de repente me aparece un TikTok mío, antes de ver mis videos, me dejó de ver, le aparece un TikTok mío, que ahora está muy de moda TikTok. Ah, Antrax, ya no eres humilde, ya cambiaste mucho, no sé qué. Y es como que obviamente he cambiado, ¿no? No voy a seguir como... ¿Hace cuántos años empezaste a subir videos? Empecé hace seis años, yo tenía 18, pero mente de 13, ¿sabes? Y hoy tienes de 14. Ahorita ya tengo 24. Mente de 14. Mente de 35. Ay, cargantes, güey. Sí, 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 la vida es dura, vas aprendiendo. Es que, güey, lo que no se va a la gente es que YouTube son como... cada año en YouTube es como años perro, ¿no? Ándale, ándale. Seis años ya es una eternidad, y en seis años la gente se va, tus fans cambian, se van. Vienen otros, se mueren otros, ya. Exactamente. O sea, te pasan muchas cosas de repente en tu vida. Les digo, yo soy súper introvertido. Niño de mami, no que me pagara todo, sino de que, pues, me crió como buena madre. Ajá. Esto es México, empiezas a ganar dinero. Entonces, de repente, sí, en un año cambia un montón tu vida. Obviamente que vas a cambiar ante la cámara, porque, repito, no, obviamente no soy el mismo. He aprendido un montón de cosas. Pero, si algo puedo defender de mi contenido, es que es un contenido que yo dejaría a mis hijos verlo, por el simple hecho de que siempre trato de meter algo bueno. Tienes un chido de fans, chamacos, ¿no? En su mayoría, sí. Te repito, muchos ya han crecido y yo he cambiado mi contenido porque, aunque sigo haciendo videojuegos, he mudado mi contenido. Porque en internet o cambias o te quedas y desapareces y mueres. Yo siempre subía gameplays, videos de videojuegos. Que, a ver, si hablamos, luego la gente dice, ah, nada más te dedicas a jugar, no haces nada. Obviamente, detrás hay todo un trabajo. Uy, sí, no mames, ¿cuánto ha de trabajar un pinche gamer? Y también es un gran trabajo en forma de ingresos. Conozco a un tal Werber Tomorrow, que también se metió ahí en los videojuegos. Y él conoce igual del tema, fíjate. ¿Quién sí fue tu inspiración? ¿Quién sí admirabas? ¿Quién decías? No, este sí vale la pena, no como el pendejo del Werber. Pues te digo, no te voy a decir uno famoso por decir. Creo que fueron estos que vi que subían los videos de los videojuegos. No los vas a conocer, son españoles. Álvaro 845, te se llama Aniquilo, Byvirus. No, 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 sé que no los vas a conocer, pero ellos suben videojuegos. Es que es todo un pinche ecosistema distinto a los gamers, ¿no? Claro que sí. Porque además no solamente están en YouTube. De hecho, YouTube no es tan principal para un gamer. Más bien es el pinche Facebook y el Twitch, ¿cierto? Sí, no. Por ejemplo, yo no hago directos, no hago... Uno, ¿sabes por qué? Porque estás bien güey. Estoy bien güey porque pagan bien, realmente estás con tu audiencia mucho tiempo, creces ese cariño, ese amor. Eso está muy padre, es lo que le admiro a los streamers. Pero te quita un montón de tiempo, o sea, tienes que estar ahí diario... Sentado. Dos horas es poco, tienes que estar tres, cuatro horas, más la preparación de esto. Yo soy malísimo con eso. A mí me gusta estar muy tranquilo. Por lo mismo no vivo en Ciudad de México porque se me hace una ciudad muy rápida. Porque todos están aquí como en friega, el tráfico. Yo vivo en Orizaba, Veracruz. Estás invitadísimo, ¿eh? Cuando quieras. Pero cabrón, ¿tienes buenas amigas o no? Sí, pero tienen 17 años. Ah, no, entonces diles... Son inversiones a largo plazo. Que me hablen en dos añitos, diles que la vida se pone bien pinche interesante. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, es un pinche escuincle provinciano y de repente se te abre el mundo a los 18 años. Debe estar cabrón güey, estar en tu ciudad chiquita y tener 18 años donde apenas estás agarrando el pedo de un chingo de cosas que de por sí es una edad para cualquiera. Difícil. Y de repente ya ser famoso, tener varo y que empieces a... No solo salir de tu ciudad, salir de tu pinche país. Correcto. Yo, o sea, mi mamá toda la vida su sueldo era para mantenernos la educación de paga, que era la mejor educación para nosotros. La alcanzaba para eso, para las comidas y ya está. Vivimos en la casa de mi papá. En paz descanse, no murió, pero pues ya no se dé él desde hace mucho tiempo. Entonces ella siempre fue mamá y papá. Entonces de repente, como dices, se me abre el mundo. He viajado, gracias a Dios, a varios países. Fui ahí solito, hice mi cita de la visa, nadie de mi familia tenía visa. Fui ahí, la saqué. El primer país que fui, la mayoría me invitaban las marcas. El primero que fui fue a Estados Unidos. Me invitó la empresa del juego que empecé a subir, que es Supercell. Que tienen un juego que se llama Clash Royale, que solía muy famoso. Mucha gente ahí, gracias a ese juego también di el boom. Me conocieron por eso mucho. Entonces esa empresa me invitó allá, pero pues obviamente necesitaba visa. Pues ya saqué la cita y fui ahí a sacarla. Estoy muy orgulloso de eso. Fui yo solo, sin saber inglés. Pues la sentí horrible, porque de que entré al McDonald's y que no podía pedir esa vez una hamburguesa. Pero estabas en Los Ángeles. Exacto, pues no conocía eso. Nadie me iba a decir que ahí todos hablan español. Entonces ahí me ves pujando para fin la hamburguesa, ya me vi la señorita y me hablan en español. Pero son las cosas que uno se va sintiendo orgulloso de que se aventó, hizo. Y que ahorita ya nadie te las cuenta y puedes ayudar a otras personas. ¿Qué otros países conoces? A ver, he ido a obviamente Colombia, Argentina. He ido a Perú, Inglaterra. He ido a Finlandia. He ido a España, Arabia. No fue a Arabia, güey. Eso también fue por un videojuego, fíjate. Lo que fue a Arabia y Finlandia, países rarísimos que yo no iría por... O sea, obviamente qué chido ir, pero yo no iría por mí. No soy licito. Eso me invitaron empresas de videojuegos. Países que están lejísimos y todo para presenciar torneos. El de Arabia fue una locura, porque había puros jeques y casi nadie nos vio, solo ellos. Ni nos conocían, pero como que dijeron, inviten a todos los que puedan. Los que tengan números ya no esperan. Exacto. Y pues allá tienen un montón de dinero y pues nos llevaron. Estuvo bien loco eso. Sí, pero eso me llamó la atención de tu familia. ¿Cuántos años? ¿Cuántos son? Mi familia, obviamente los que están en... Los hemos ido conociendo, que son mis amigos. Pero familia de sangre, pues es mi hermana, mi mamá y mi padrastro. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Una? Una. ¿Cuántos más grande o más chica? ¿Por qué? No, nada más por el periodismo. Este, es más grande, 27, 27. Ay, ¿y tiene redes sociales? Este, no sé, me acuerdo. ¿Está casada, soltera? Soltera. Más o menos, ¿cómo es así, físicamente hablando? Te la regalo, bro. Vamos al grano. No, quiero mucho mi mamá, es buena onda. Bueno, entonces, ¿está soltera o casada? Este, ¿qué más cosas te platico? Una vez estuvo un león. ¡No mames! ¿Qué tuviste un león? ¡Pinches youtubers, güey! Están de la chingada, güey, teniendo mascotas exóticas. Exactamente, ahí te va. ¿De qué tamaño era un león? ¿Agaraste un león adjunto o un Simba o cómo? Es un tema muy grave, delicado. Son los que a mí me gusta tratar. Es como, échemelos. ¿Por qué? Porque es donde hay más carnita para que a las personas las muevas y haya un cambio. Tú, por ejemplo, yo hago un video así. La gente que le interesa eso, entra y se encuentra con un... ¡No lo hagas! Ahí te va. ¡Ah, chingada! No, ahí te va. ¿O sea, lo hiciste para que no lo hagan la gente? No, 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 no. Suena eso, pero no, déjame explicarme. Hubo una persona que me contactó que había comprado un león y que no lo podía mantener. Ajá. Oigan, Trax, te lo doy. Un mensaje de Instagram que me apareció. Yo dije, ¡Ah, chingada! Pero sí es cierto. Le mensajé, empezamos a hablar y sí es cierto, ¿no? Tenía el papel. En México es súper fácil tener una mascota, porque obviamente no son mascotas, son animales, pues tienen que estar libres. Entonces me contactó y me dijo, oye, pues tengo este animal. Y yo fue como que, órale, me aviento el paquete. Ajá. Ajá. Entonces me da la leona, empecé a hacer videos con ellos. Obviamente ahí expliqué lo que había pasado, que era completamente real. Entonces la gente ahí se encuentra con un mensaje de que lo que estoy diciendo, que en México es muy fácil tener un animal así. Y aparte me decían, oye, Trax, suéltalo. No podía soltarlo porque esos animales al nacer en cautiverio ya no pueden vivir en la fauna salvaje. Pues no, pero lo sueltas en un parque. Aquí hay un chingo de parques. El parque hundido. ¿Eso es el chacurro? No, 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 en un parque. O sea, en un zoológico. Eso no los conozco acá. Allá en Orizaba, hay de todo en Orizaba, te digo. Hay como un zoológico, hay como un río. Y el gobierno mantiene a los animales. Tiene leones, tiene jaguares, hipopótamos. Tiene muchos que ha rescatado de circos. Entonces yo lo doné a la ciudad. Entonces ahorita construyeron bien su hábitat, la pueden visitar ahí. ¿Cómo se llama? Y después de eso me uní a una asociación que se llama WWF. Entonces no solo quedó ahí, sino me uní, me informé de por qué en ese momento pensé que era buena idea. Cómo dar un buen mensaje. Porque luego por querer ayudar, damos un mal mensaje. Hay un dicho así que tú... No hagas cosas buenas que parezcan malas. Oye, pues es que está cabrón. ¿Y no te ha troleado por eso? Pues no, te digo. Es lo que aplaudo de mí, digamos, tratar esos temas. Te digo, qué bárbaro, cómo soy chingón. Sí, güey. Porque los videos la reventaban. De que 10 millones de visitas y todo eso. O sea, estoy grabando con un león. Obviamente a la gente le interesa. Y entonces, aparte, meto un buen mensaje. Le ayudo a la leona, a quien te gusta irse encima de mí, está bien. Pero yo hice lo mejor posible porque ese número se dice bien. No, no lo sé, güey. Está muy feliz. Y pues ya, entonces, son de los temas que me gusta echarle. Yo nunca he sido de joyas. Esta es la única que tengo. ¿Ok? La gente ahorita lo ve. Y dice, no, no eres, este... ¿Cómo se llama? Ya no eres humilde y todo eso. Pero la realidad es que si lo vemos en números, le he sacado más provecho a lo que me costó. Yo ya me llevé el micrófono. Fui a Argentina, dije, bueno, voy a ir a esta joyería. Fui yo solito y ese viaje también me la vente solo. Toqué la puerta, oye, ¿qué onda? Quiero hacer una cadena. No tenía ni idea de cuánto costaban. Y repito, son de las cosas que la gente ya ve en internet y dice, ay, este tipo, no sé qué. Pero de momento, ahí estaba yo solito en un país que no conozco, con gente que no conozco, preguntando por algo que no sé. Entonces dije, quiero una cadena con una A, estaría muy padre. Soy fan de lo que hacen. Y ya me dicen, no, dale, te la hacemos. No pregunté el precio, ya está. Costó 20 mil dólares, que son 400 mil pesos. Y dije, órale, yo soy de tener una cosa que me guste y con eso soy feliz. Esta cadena la ocupo todos los días y me gusta mucho y se volvió parte de mi marca. ¿20 mil dólares? 20 mil dólares. Bueno, hay minutos que no los gano, cabrón. ¿Cómo no? Y luego, ya también hiciste muchos compas ahora en el internet. ¿Con quién te juntas? Mira, yo ahorita tengo un team, team leyenda, en el cual juntamos tres teams. ¡Hap chinga! Es algo diferente. Nadie lo había dicho. Todos hacen un team. No, no, sí, sí. Aquí se juntaron tres teams y es todo un tema, porque si organizar a dos, tres personas, organizar a un team es complicado, organizar a tres es muy complicado. Uno es el team track que somos nosotros, otro es escabeches, la escuela de escabeches. Y otro son la besibanda con Fede Vigevani. Está padrísimo porque compartimos audiencia. La chiquibanda más bien. Las chicas son todos chiquitos, entonces igual es un tema porque la vez que nos juntamos pues se organiza todo con los papás, también de los pequeños, pero está muy padre, salen videos muy, muy, muy padres. O sea que no hay excesos ni nada de eso. ¿Quién dice que no? Pero en cámara. Ah, con los niños, pendejo. Güey, los mocosos están más, saben más cosas que uno. Cada vez entre más chicos se va recorriendo lo que uno sabía a los 18, ahorita lo saben a los 13. Cañón, cañón, cañón. ¿Tú hasta dónde estudiaste? Hasta el tercero de quinto, ¿no me dijiste? Nada, estudié, dejé la universidad. Ajá. Estaba estudiando ingeniería en gestión empresarial. Llegué hasta el sexto semestre y me tuve que salir por los viajes porque me salió un viaje en, iba a ir a Londres esa vez, le dije al profesor, o sea, había examen ese día, me iba a ir un fin de semana y unos días más. Le decía, le adelanto el examen, no puedo venir, voy a ir por esto, me salió una puerta de trabajo y eso. No, no quería. No, qué mamada, güey. Entonces, está bien cabrón como no te dejan crecer, no hay esas facilidades, es entendible. Literalmente, otro pueblo, misma historia, lo mismo le pasó al guayabe, lo mismo le ha pasado a un chingo de gente que terminan dejando la universidad porque la universidad, según esto, son bien abiertos. Y te terminan presumiendo al final. Exactamente, al final, ya dice, aquí estuvo Atrac, chinga tu madre, güey, cuando te necesité no me apoyaste. Exactamente, y he dado, es la única universidad en la que he dado, me han invitado otras, es la única en la que he dado pláticas, porque te repito, voy a la boca del lobo y les digo, esto me pasó acá, y los profes todos sentados escuchándome, yo con el micrófono en la mano, todos los alumnos, y voy a la boca del lobo porque nadie es profeta en su propia tierra, ahí es cuando digo, no manches, me van a chiflar ahorita que entro, ya sabes, porque es ahí de donde soy, y no, muy respetados, me escucharon, me puedo expresar, digo este tipo de cosas, y está padre, porque les digo en su cara lo que, no me lo quedo, ¿sabes? ¿Y estaba el mismo profe que no te dejó? Estaba el mismo, estaba el mismo. ¿Y qué te digo ahora? Pues no le dije el nombre, pero yo creo que sí le llegó. ¿Cuál fue tu primer auto? Mi primer auto fue un Sentra 2002, se lo compré a un profe, ahí en la universidad que iba, y a los cinco meses de eso, hazte cuenta, en esos tiempos yo ganaba como entre dos mil y tres mil pesos al mes, como youtuber, dos mil y tres mil pesos al mes, y yo ya, no mames, yo feliz, feliz de la vida, iba a la universidad. No mames, te rendían como para un semestre. No, 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 pero entonces compré mi cochecito y todo eso. A los cinco meses me empieza a ir mucho mejor, doy el boom, y me llega, esto nunca he hablado, me llega un trato, me habían llegado campañas, pero de que, oye, hazme un video y te doy tus cinco mil pesos, y yo aquí orinándome de felicidad, cuando mi mamá checaba el correo electrónico todos los días, porque siempre las negociaciones de los youtubers, por si alguien no sabe, te llegan por el correo, es como que tal marca, te quieren contratar por este correo, o sea, por medio del correo electrónico. Entonces yo diario, diario, había algo interesante, ahí estaba actualizando, me llegó ese cinco mil pesos, yo feliz. Bueno, llegó un correo en el que si la cantidad, así te lo pongo, si la cantidad era en pesos, era un chingo. Era un chingo y yo, no manches, yo soñado, ¿no? Hacía lo que quisiera. Y resultó ser en dólares. No manches. Te cagaste. No, pues sí. Tú, bueno, siempre tienes suerte, yo siempre agradezco a Dios, porque siempre me pone a las personas indicadas en el momento indicado. Entonces justo en ese momento, los polinesios me dijeron, bueno, nos hicimos amigos, vieron un video mío, nos hicimos amigos y me dijeron, oye, tenemos una network que se llama Geyser, dogmas, saludos, me dijeron, métete. Entonces yo hablé con la persona que lo comanda, Alex, saludos a Alex. Y me dijo, ah, yo le dije, órale, me interesa meterme, me vendió todo lo que era la empresa, me llamó la atención, me dijo, oye, tenemos abogados, que cualquier trato que te llegue, pues aquí lo checamos y todo eso. Y justo en esa semana me había llegado este trato. Ajá. Entonces yo le dije, y pues era un contrato enorme. Claro. Entonces, y aparte decían, no manches, en inglés, exacto. Entonces yo le dije, tengo un contrato, si me vives a checarlo, revisarlo. Tengo un contrato que no le entiendo ni verga. Exacto. Pero no le dije la cantidad, le dije, es mucho. Y él me dijo, va, lo resolvemos y no te cobramos nada para que veas cómo trabajamos. Y cuando vio. Cuando vio la cantidad. Y se cagó. Sí. Y yo, no, mejor si te cobramos. Entonces, gracias a esa confianza entre esa empresa, estuvo padrísimo. El trato fue para hacer directos. En ese momento ya tiene un par de años. Fue una presa que se llamaba Mixer. Porque pasaba, en el momento que empecé este contrato, ya ganaba yo unos 40, 50 mil pesos al mes. Llegó ese contrato, era de millón y medio de pesos al mes. No mames. Qué pedo, ¿no? Te digo que hay pedos que me echo y no generan eso. Qué pedo. Entonces. Espera, a ver. Ahí explotó mi vida. Entonces, pasé de tener mi Centra 2002. De mi mamá, en ese momento, logró comprar su casa. Que sigue pagando su pago. Es su logro. Por primera vez en mi vida tenía mi cuartito. Que lo aproveché pocos meses, seis meses. Donde ya empecé a grabar. Entonces, de la nada, pues ya mi vida explotó. Le dije, mami, voy a comprar una casa. Fue de que ya ganando eso, fue como que vi la casa, sí la quiero. Este, vi un coche, un BMW, aquí, así lo quiero. De que ocupaba, como me compraba ropa. Como vivía solo, ves que es un tema vivir solo, cuando empiezas a vivir solo. Tenía la ropa y no la quería lavar. Entonces. ¿Comprabas más? Iba y me compraba más. Sí, iba con estos güeyes. La tirabas a la basura. Este ya, güey, se fue tirando a la basura. Casi, casi. En la casa ha hecho un desastre. O sea, compramos el futbolito, la mejor tele, ponla. Compramos la sala, nos pasábamos todo el tiempo comprando. Todas las pizzas así regadas, los trastes. Lo mismo, compramos otra, una y pedo. En este momento, parece buena idea, empiezas a aprender. Esto es un aprendizaje, amigos. Es que, güey, a ver, perdón, porque te interrumpo el paréntesis. Tenías putos 19 años, güey, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pues, ¿qué va a hacer un pendejo que gana 19 años con esa cantidad de lana? Pues, gastarla en pendejadas. Exacto. ¿Y luego? Y no, güey, dices, ok, me gasté 300 mil pesos este mes. Pues, es el 10, 20%. No hay bronca. Entonces, tu vida cambia. Tu vida explota. Aprendes muchísimas cosas. Ya después yo dije, no, ya, no puedo seguir viviendo así. Le dije a mi mamá, oigan, si quieren venir a vivir acá. Si quieres venir a... Vuelvo a ser tu hijo, casi casi. A lavarme la ropa. No, no, no. Pero es diferente con alguien que es tu familia, que mamá estando ahí. Pues, ya agarras la onda. Ella tiene la persona que nos apoya. Vuelves a la normalidad. Entonces, ella igual me extrañaba un montón. Entonces, yo ahí viví un año solo. Ya viví un año solo. Con mis amigos hicimos de todo. Y después dices, no, quiero regresar a los pies a la tierra y seguir trabajando bien y ya organizarme. Al día de hoy, estoy muy orgulloso con lo que he aprendido de mi persona. Mi mayor logro hasta el día de hoy, físico. Probablemente es, no lo sé, pero yo creo que es el espacio físico, el negocio físico, aclaro físico, más grande o de los más grandes de un youtuber en México. Es una escuela de baile que se llama Danzax, lo tengo tatuado el lobo acá. ¿Te gusta el baile? Me gusta el baile. A mí me gustan mil cosas y quiero hacer de todo. Y si me gusta cantar, quiero poner un estudio de grabación. Si me gusta, te pongo un ejemplo, viajar, quiero poner una agencia de viajes, ¿sabes? Porque siempre digo, ¿por qué no lo hago yo? Si le estoy pagando a alguien, ¿por qué no lo hago yo? Tengo como esa mentalidad. Entonces, mi ahora exnovia, amiga ahora, iba a una escuela de baile ahí, de por ahí, que estaba muy fea, estaba inseguro. Y yo le dije, no, voy a poner una escuela de baile, ¿no? Este, fui, vi el terreno, a la semana dije, lo compro, lo compramos, se empezó a construir, tardó un montón la construcción. O sea, si en ese momento hubiera sabido todo lo que llevaba esa construcción, la inversión y todo eso, no me hubiera metido en esa onda. Gracias a Dios me metí, porque al día de hoy, pues, tengo una buena propiedad, que tiene lo mejor en instalaciones, en una ciudad que no debería tenerlo. A lo que voy, es una instalación que debería estar en Ciudad de México, ya sabes, Guadalajara, Monterrey. Pero yo dije, yo la quiero en Orizaba, y me gusta Orizaba. Yo soy de la idea de que si eres bueno en algo, a veces las oportunidades son cerradas donde naces, pero qué mejor de que, si puedes, lo pongas ahí, luches ahí para que subas. O sea, suba tu gente, suba donde naciste, la ciudad ahorita está creciendo un montón, y pues, orgulloso ahorita de la academia, los alumnos que van, felices. ¿Y bailan cabrón o qué? Pues sí, yo he ido a dos, tres clases, no he podido ir a más, pero las veces que voy, el baile te comparte una energía muy padre, los alumnos, o sea, no solamente como baile, te enseñan la cultura en sí, de lo que es. Por favor, dime tus redes sociales, cabrón, ¿y dónde te puede seguir la gente? Claro, bueno, como arroba, yo soy Antrax, Antrax en YouTube, me pueden encontrar, y ahí está. Ahí está. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Un proyecto para Disney, para Disney Plus. No mames, que ya vas a estar en Disney Plus, también. En Disney, güey, es algo loquísimo. O sea, tengo tanto de lo que platicar, güey. ¿De qué se trata eso? El contrato de Disney es una locura, ¿eh? ¿Por qué? Porque te ponen así de que, está bien padre ese dato, güey, porque te ponen de que lo que acordamos, en este mundo, en otro planeta que se descubra, o en todo el universo, te lo aclaran. Habido así por ahí, en todos los medios que existan o que existirán en el futuro. Exacto, exacto. Entonces, estar en una marca así tan padre, bonita, poderosa, está bien chido, es un proyecto bien padre. Voy a estar en Art Attack, una nueva versión de Art Attack, modo desafío. Saldrá próximamente, tendrá más noticias ahí en la red. El Art Attack con el que crecieron muchas generaciones, ahora tú vas a ser uno de los conductores. Art Attack, es algo que no me creo, es un formato nuevo, no esperen lo mismo. Por ejemplo, Disney se dio cuenta que a los niños, a la juventud antes, imitaban lo que hacían en el programa y les salía horrible, y se desmotivaban. Claro. Entonces, ahorita ha cambiado tantas las generaciones, hasta Disney, que dijo, hay perfección en la imperfección. Entonces, yo, yo que soy de arte, nada. Entonces, estoy ahí, pero resuelvo las cosas, hago mi mejor esfuerzo, entonces está padrísimo. Espérenlo pronto, ¿va? Pues ahí estaremos para ser testigos de lo que vamos a hacer con esta chingadera del tutub, con tu carrera. Si se te sube el agua a la cabeza, te damos unos chingadazos y listo. Ojalá. ¿Va? Va. Muchas gracias, muchas gracias, amigo. Nos despedimos con el grito de guerra, ¿te lo sabes? ¡Peluche no eres dulce! Ay, no. No tengo peluche. No tienes peluche, no. Ni un pelo, güey. Busca tu pinche varo, ponte ahí un injerto. Me injerto peluche, va. A huevo.